Cuando hablamos de obras públicas o de compras relacionadas con los gobiernos, lamentablemente tenemos que hablar o se habla de los moches, de los moches que han formado parte de una cultura de adquisiciones en nuestro país, una cultura de muchos años, de muchos años en nuestro país. Yo quiero presentar una iniciativa para adicionar un capítulo a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, con el objeto de establecer que las obras de carácter social se ejecuten por las y los integrantes de la comunidad. Ejemplo del anterior lo tenemos en mi estado, aquí los compañeros, compañeras, ahorita que hablé de los moches en obras públicas recordaron muchos temas, efectivamente. En mi estado, el estado de Morelos, se dio la famosa obra emblemática del Paso Express, cuyo costo final se elevó a más del doble de su valor original. De mil cincuenta millones de pesos presupuestados originalmente, se incrementó a dos mil doscientos millones de pesos, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación. El modelo de corrupción que está instaurado en nuestro país, lamentablemente, en la ejecución de obra pública, ha llevado a la falsa creencia de que las obras sólo pueden realizarse por las empresas constructoras sin que existiera la posibilidad de llevar a cabo las obras en comunidades con la participación de sus habitantes y de que permita resolver necesidades prioritarias. Esta visión, aunado a la falta de instrumentos legales, hay muchos alcaldes, amigos, inclusive hasta gobernadores que comentan, los alcaldes se han acercado a mí, en mi estado y me dicen oye, Sergio, es que a mí me han dicho, mis asesores, mis áreas jurídicas me han dicho que si yo le entrego el dinero a la comunidad para que ellos hagan la obra, me voy a meter en un problema, en un problema de desviación de recursos. Entonces, es importantísimo hacer mención de la falta de instrumentos legales que permitan el acceso a las comunidades para la ejecución de obra pública de carácter social. Esto ha dejado fuera a los integrantes de los pueblos, de los barrios, de las comunidades, grupos organizados, de vecinas, de vecinos, que requieren de la construcción o rehabilitación de espacios que son indispensables para el fortalecimiento del tejido social. Los recursos de obra pública ejercidos por la comunidad se encuentran blindados de manera natural por un mecanismo de anticorrupción conformado por los mismos vecinos, en los que todos se vigilan unos a otros, impidiendo que se cometan irregularidades en el ejercicio de recursos. Este esquema no es nuevo, ya lo hemos visto en nuestro país que se ha realizado algunos alcaldes, inclusive algunos gobiernos han tratado de hacer este esfuerzo sin contar claramente con los instrumentos legales para hacerlo. Un ejemplo de anterior es el programa denominado La Escuela es Nuestra. En este programa tiene por objeto asignar recursos económicos para mejorar las condiciones de la infraestructura y equipamiento de los planteles de educación básica, priorizando los recursos ubicados en zonas de muy alta marginación y localidades de poblaciones y de pueblos originarios. De tal suerte, propongo incorporar en la Ley de Obras Públicas un mecanismo que permita la participación de los ciudadanos, de las ciudadanas en la obra de carácter social ejecutado por la comunidad, evitando la corrupción, el dispendio de recursos y la discrecionalidad en el manejo del presupuesto. Se trata de establecer en el texto de la ley el concepto de obra social y un procedimiento específico en el capítulo bis, en el que se defina que las obras de carácter social con los proyectos ejecutados por las y los integrantes de las comunidades, organizados a través de una asamblea comunitaria, cuyo objetivo sea la ejecución de acciones tendientes a su mejora, mantenimiento, restitución, rehabilitación, rescate o el establecimiento de infraestructura buscando un beneficio de carácter colectivo, así como el cuidado, mantenimiento y consolidación del tejido social en donde ésta se realice. Además de erradicar la corrupción en esta materia, el objetivo es ampliar la oferta de soluciones que brinda la obra pública de carácter social ejecutado por la comunidad. De esta forma, sentaremos las bases para una correcta evolución de los mecanismos de involucramiento de la sociedad en la toma de decisiones. Ahora las y los ciudadanos podrán ser vigilantes de sus propios recursos en beneficio de las finanzas públicas y sobre todo de sus comunidades donde ellos conocen cuáles son sus necesidades en materia de obra, de manera transparente y que realmente tengan una utilidad para ellos y una utilidad pública. Compañeras y compañeros senadores, los invito a legislar en beneficio del pueblo de México, transparentemos la ejecución de la obra pública y pongámosla al servicio del interés social. Es cuanto, presidenta. Gracias, senador. Se turna a las comisiones.